Por defecto la aplicación establece como máxima contracción de cada músculo para cada paciente el valor más alto que se haya registrado en ese dispositivo. Voluntariamente podremos seleccionar el valor máximo generando una prueba específica. En este caso vamos a seleccionar tibial anterior izquierdo y derecho y el sóleo izquierdo y derecho para realizar y establecer sus contracciones máximas. Una vez seleccionados los músculos elegiremos pruebas con las que podremos valorar la capacidad de activación máxima. En este caso elegiremos una dorsiflexión isométrica y una flexión plantar isométrica. Colocaremos los electrodos y ejecutaremos la prueba. Para esta prueba haremos dos isometrías de 5 segundos bilateralmente en primer lugar haciendo la prueba de dorsiflexión para testar los tibiales. Tras finalizar el test podremos indicar en las observaciones cualquier dato relevante acerca de la prueba. Tras aceptar las observaciones y antes de guardar la prueba observaremos que en la esquina inferior izquierda aparece un botón de mantener MVC. En este botón podremos seleccionar qué músculos de los que estamos midiendo deseamos que sean normalizados con su máxima actividad de esta prueba. En este caso será el tibial anterior derecho e izquierdo. Tras aceptar guardaremos la prueba y continuaremos con el protocolo. La siguiente prueba en este caso será la flexión plantar para valorar de forma isométrica ambos sóleos. Iniciaremos la prueba y de igual modo tras finalizarla marcaremos en observaciones cualquier dato relevante. Volveremos a marcar en la esquina inferior izquierda el sóleo izquierdo y derecho como valores a normalizar. Guardaremos la prueba y ya tendremos los valores de referencia para esta sesión. A partir de aquí podremos continuar haciendo nuestras valoraciones en porcentaje de la capacidad de activación máxima con unos buenos valores de referencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!